Hola. Bienvenidos a mi canal News Around. He venido a vosotros con noticias sobre Alil y Sla. Pero antes de comenzar con mi vídeo, me encantaría que te suscribieras, hicieras un comentario y le das me gusta a mi vídeo. Me daría ganas de seguir creando noticias para ti. Muchas gracias y entremos en mi vídeo. Alil Brahim Ceylan ha compartido recientemente una foto en sus redes sociales en la que aparece disfrutando de una taza de café preparada por Sla Turcolu. La imagen, acompañada de un mensaje lleno de aprecio, ha captado la atención de sus seguidores y ha generado un gran revuelo en las plataformas sociales. En la fotografía, se puede ver a Ceylan sosteniendo la taza con una sonrisa, lo que sugiere su satisfacción con el café y, quizás, con el momento compartido. Este gesto de Ceylan parece ser una forma de reconocer y valorar el esfuerzo de Turcolu, mostrando su aprecio por su habilidad en la preparación de café. El posta ha sido bien recibido por sus fans, quienes han comentado positivamente sobre la foto y han elogiado tanto a Ceylan como a Turcolu por su gesto. La publicación también ha provocado especulaciones y rumores sobre la relación entre ambos, con algunos seguidores sugiriendo que podría haber una conexión más allá de la simple amistad. Sin embargo, Ceylan y Turcolu no han dado declaraciones oficiales sobre la naturaleza de su relación, manteniendo el enfoque en el gesto amistoso y el disfrute del café. La foto destaca un momento de camaradería y aprecio, y ha servido para acercar a los seguidores a la vida personal de estas dos figuras públicas, quienes, a través de sus publicaciones, permiten una visión más íntima de sus interacciones y relaciones personales. La reciente publicación de Alil Brahim Ceylan en sus redes sociales, en la que muestra una foto de sí mismo disfrutando de una taza de café hecha por Sla Turcolu, ha generado un notable interés y especulación entre sus seguidores. La imagen, que captura a Ceylan con una sonrisa satisfechida mientras sostiene la taza, ha sido acompañada por un mensaje en el que expresa su agradecimiento y admiración por la habilidad de Turcolu en la preparación de café. Este simple gesto de compartir una experiencia cotidiana a través de las redes sociales no sólo ofrece una ventana a la vida personal de Ceylan, sino que también sugiere un vínculo especial entre él y Turcolu. El hecho de que Ceylan haya elegido destacar este momento, mostrando su aprecio por la taza de café preparada por Turcolu, ha llevado a que los seguidores especulen sobre la naturaleza de su relación. Algunos han interpretado el gesto como un indicio de una posible amistad cercana o incluso una relación más personal entre los dos, mientras que otros han celebrado la sencillez y la calidez del acto. La publicación también ha dado pie a una serie de comentarios y reacciones en las plataformas sociales, donde los fans han expresado su entusiasmo y curiosidad. Los seguidores han elogiado tanto a Ceylan como a Turcolu, no sólo por el gesto en sí, sino también por la manera en que han compartido un momento tan íntimo con el público. Este tipo de interacción entre figuras públicas y sus seguidores permite a los fans sentirse más conectados con las personalidades que admiran, ofreciendo una perspectiva más cercana de sus vidas diarias. Además, la foto ha suscitado un diálogo en torno a la importancia de los pequeños gestos de apreciación y cómo éstos pueden tener un impacto significativo en las relaciones interpersonales. La decisión de Ceylan de compartir un aspecto tan personal de su vida también destaca la tendencia creciente entre los celebrities de utilizar las redes sociales para ofrecer a sus seguidores una mirada más auténtica y personal, rompiendo la barrera entre la vida pública y la privada. A medida que la conversación en torno a la foto continúa, la presencia de Turcolu en el post también ha llevado a una mayor curiosidad sobre su propia vida y sus interacciones con otros personajes del mundo del entretenimiento. La publicación se convierte en un ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para construir y mantener conexiones personales, tanto en la vida profesional como en la privada. En última instancia, el gesto de Ceylan al compartir este momento de disfrute personal resalta la importancia de apreciar los pequeños detalles y cómo los simples actos de amabilidad y reconocimiento pueden fortalecer los lazos entre las personas. La foto, aunque aparentemente sencilla, ha abierto una ventana a un aspecto más humano y accesible de la vida de Ceylan y Turcolu, ofreciendo a los seguidores una oportunidad para conectar con ellos de una manera más significativa. La reciente publicación de Alilbrahim Ceylan en sus redes sociales, mostrando una foto en la que está disfrutando de una taza de café hecha por Sla Turcolu, ha generado una ola de reacciones y especulaciones entre sus seguidores. La imagen, que captura a Ceylan sosteniendo la taza con una expresión de satisfacción y alegría, ha sido acompañada por un mensaje que elogia la habilidad de Turcolu en la preparación del café, subrayando su aprecio por el gesto. Este tipo de publicaciones, aparentemente sencillas, tienen un impacto considerable en el mundo de las redes sociales, ya que permiten a las figuras públicas compartir aspectos más íntimos y personales de sus vidas con sus seguidores, creando una conexión más cercana y auténtica. La foto no sólo destaca un momento cotidiano de disfrute, sino que también ha despertado la curiosidad de los fans sobre la relación entre Ceylan y Turcolu. La imagen sugiere un vínculo amistoso, pero también ha dado lugar a especulaciones sobre una posible relación más allá de la simple amistad, alimentando rumores y discusiones en las plataformas sociales. Los seguidores han respondido con entusiasmo, comentando sobre la calidad del café y expresando admiración tanto por Ceylan como por Turcolu. Este tipo de interacción demuestra cómo las redes sociales pueden servir como una extensión de la vida personal de las figuras públicas, permitiéndoles compartir momentos cotidianos y significativos con su audiencia. Además, el gesto de Ceylan refleja una tendencia creciente entre las celebridades de utilizar las redes sociales para ofrecer una visión más genuina de sus vidas, en contraste con las imágenes cuidadosamente elaboradas que a menudo se presentan en el ámbito profesional. La publicación de Ceylan también ha subrayado la importancia de los pequeños gestos de aprecio en las relaciones interpersonales, mostrando cómo un simple acto de reconocimiento puede fortalecer los lazos entre las personas. La decisión de compartir un momento tan personal puede ser vista como una forma de humanizar a las figuras públicas y demostrar que, a pesar de su estatus, también valoran y disfrutan de las pequeñas cosas de la vida. En el contexto más amplio de la cultura de las redes sociales, este tipo de publicaciones también contribuye a la creación de una narrativa en la que los seguidores pueden sentirse parte de la vida de sus ídolos, creando un sentido de comunidad y cercanía. La interacción en torno a la foto de Ceylan ha llevado a una mayor curiosidad sobre su vida privada y la de Turcolu, así como a una mayor apreciación por los detalles cotidianos que a menudo pasan desapercibidos. Este tipo de contenido no sólo entretiene a los seguidores, sino que también fomenta un diálogo más profundo sobre las relaciones y la importancia de los pequeños gestos de aprecio en la vida diaria. En última instancia, la publicación de Alil Brahim Ceylan no sólo ha sido un reflejo de su aprecio por el café hecho por Sla Turcolu, sino también una muestra de cómo las redes sociales pueden ser una plataforma poderosa para compartir la humanidad y la autenticidad detrás de las figuras públicas. La foto, con su simpleza y calidez, ha logrado captar la atención y el cariño de sus seguidores, destacando la importancia de conectar con la audiencia de una manera más personal y significativa. La reciente publicación de Alil Brahim Ceylan en sus redes sociales, en la que aparece disfrutando de una taza de café preparada por Sla Turcolu, ha capturado la atención de sus seguidores y ha generado un notable interés. La imagen muestra a Ceylan con una sonrisa apreciativa mientras sostiene la taza, y el post está acompañado de un mensaje en el que agradece a Turcolu por su habilidad en la preparación del café. Este gesto aparentemente sencillo ha servido como un puente para acercar a los seguidores a una faceta más personal y auténtica de la vida de Ceylan, y ha desencadenado una serie de reacciones y especulaciones. La publicación ha resaltado la tendencia creciente entre los personajes públicos de compartir aspectos íntimos de su vida diaria en las redes sociales, permitiendo a sus seguidores una visión más cercana y genuina de su existencia. A través de este tipo de posts, las celebridades no sólo mantienen una conexión más estrecha con su audiencia, sino que también humanizan su imagen, alejándose de la perfección inalcanzable que a menudo se presenta en sus apariciones públicas. La foto de Ceylan disfrutando de un café hecho por Turcolu ha despertado un torrente de comentarios y teorías entre los fans. Algunos seguidores han elogiado el gesto como una muestra de aprecio por los pequeños placeres de la vida y han destacado la amabilidad de Turcolu en preparar el café. Otros han especulado sobre la naturaleza de la relación entre Ceylan y Turcolu, sugiriendo que podría haber una conexión más profunda o una amistad especial entre ellos, lo que ha añadido una capa de intriga a la publicación. Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.